Máscaras lo que quieran ese primer mes así acabo que les esperamos cuídense menos el 14 de la San Juan Juan la otra vez por la espalda hoy con faul no puedes yo he ido contigo pero adivina que el 14 ahí en tu pinche mugrero ahí en tu pinche chenangolandia ahí cabrón ahí y el que se ponga el cabrón porque no tiene los pantalones no los tienes bien puestos cabrón mira ahora ya había te espero este 14 de abril en la de la San Juan a ver si es cierto que muchos pantalones y te presentas me he enfrentado a lo mejor we en tu casa te espero te espero y tu no vas a ser excepción te voy a atrapear te voy a arrastrar y te voy a poner una chinga escúchalo bien cabrón y se habla por allá venga de allá venga de allá te espero a este 14 te espero a este 14 a ver si se presentan es suficiente es suficiente es suficiente pero para que termines así así vas a acabar el peor aquí va a nacer desde la arena GDL o arena esperanza dicen que se van a presentar en arena San Juan ellos no mas se presentan en arenas locales quiero ver que se paren en una arena San Juan en una arena López en una arena Naucalpan a ver si es cierto que muchos pantalones cabrones aquí esta mi carnal fantasma nueva generación y su servidor para venir a conquistar Guadalajara Punterrey y toda la que se nos presente gracias lo mejor de los mejor cabrones